Con los protagonistas que tenemos aquí en el piso y es Augusto Valiente, instructor de taekwondo aquí en Tucumán. ¿Cómo te va Augusto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenas tardes para todos y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno Augusto, contame un poquito. Este fin de semana estuvieron en Carlos Paz, en Córdoba, por un torneo nacional de taekwondo. Así es, estuvimos en el 34º Campeonato Nacional FAT, en lo cual se llevó a cabo la ciudad de Carlos Paz. Realmente un campeonato impresionante, con un tiempo alargado de más, debido a la cantidad de alumnos, la cantidad de competidores de toda la edad, de toda la graduación. Y bueno, nosotros estuvimos presentes con la Escuela Valiente Team, con 25 competidores, incluyendo alumnos cinturones negros también. Bueno Augusto, contame con chicos muy chicos, ¿no? Que estuvieron, en este caso, peleando, combatiendo, aquí en el taekwondo, y una competencia importante. Sí, sí, tal cual. Un evento de una magnitud increíble. Nosotros teníamos alumnos a partir de los 8 años, hasta 41 años. El día sábado se llevó a realizar el tema de los cintos de colores, y el día domingo fueron los cinturones negros, en los cuales nosotros obviamente estuvimos presentes los dos días, con nuestro competidor, y bueno, representado de la mejor manera. Y ahora digo, ahí vemos un poco las imágenes, ¿no? De lo que fue este fin de semana, pero mucha gente, mucho público presente. Sí, estuvo abarrotado. El estadio no tenía ya capacidad, debido a la cantidad, eran casi más de 1.700 competidores. Realmente fue un torneo magnífico, una cantidad impresionante, que bueno, eso habla de lo que significa este campeonato nacional, de que todos quieren ser partícipes, todos quieren estar presentes, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estarlo y haber competido de la mejor manera posible. Bueno, aquí tenemos un poco, ¿no?, en la mesa las medallas, y bueno, los diplomas que han logrado los chicos. Pero digo, ¿cómo ha crecido el taekwondo, no? Tal cual, tal cual. Es impresionante la cantidad, o sea, uno ha antiguado un barrio y era raro ver una escuela de taekwondo, y si había era una, ahora va a un barrio y ya hay varias, tiene la posibilidad también de elegir a quién se sienta más cómodo, con qué instructor, con qué capacidad de ese instructor. Uno tiene la posibilidad de elegir, entonces ahí es donde también cada instructor trabaja para ser mejor, porque sabe que la competencia sana existe, y bueno, obviamente se tiene que destacar. Claro, claro. Y ahora digo, Augusto, vos de tu parte eres instructor, pero también tuviste tu etapa, ¿no? Sí, sí, bueno, yo arranqué taekwondo a los 5 años, compitiendo ya a los 6, 7, ya estaba en mi primer campeonato, fui primer dan a los 12 años, a los 13 ya estuve enseñando por pasión, siempre me gustó el transmitir lo que uno sabe. Y bueno, de ahí comenzó, nos puede ir bien, nos puede ir mal, la aventura, y bueno, gracias a Dios me fue bien, pero siempre con las constancias, que eso es muy importante para el taekwondo. Yo nunca dejé de practicar, estuve en todos los torneos posibles, en todos los cursos, y así que tuve la posibilidad de viajar a dos campeonatos mundiales, previamente habiendo clasificado en 2016 a Italia y 2018 a Bielorrusia, y bueno, haber ganado campeonatos provinciales, nacionales, panamericanos, todo lo habido y por haber, y bueno, eso hoy me toca transmitirlo a los chicos, este, tuve también una pasantía de lesiones que vengo superando, y bueno, no por estar lesionado paré, me enfoqué en ellos también, que tuvieron la posibilidad, y bueno, hoy en día ya somos más de 150 alumnos en nuestra escuela. ¿Y dónde estás, dónde es la escuela, Augusto? Nosotros estamos en La Estalita, en Villa Mariano Moreno, cerca de una cuadra de la plaza principal, y bueno, tenemos alumnos de nuestro barrio, de La Estalita, de Los Nogales, algunos del Cadillal, vienen de varios lados a aprender lo que es el taekwondo. Bien, y ahora digo, como decías vos, ¿qué horarios están prácticamente activos? Bueno, nosotros tenemos varios turnos dependiendo de la edad y el conocimiento, es decir, hay alumno avanzado y alumno iniciado. Nosotros arrancamos a las 7 de la tarde y terminamos a las 11, lunes, miércoles y viernes, y a su vez tenemos, cuando tenemos eventos, como el que tuvimos, venimos practicando los fines de semana también con clases especiales. Entonces entrenamos de 3 a 5 veces a la semana. Bueno, bueno, importante, ¿no? En este caso tener esta posibilidad, y bueno, un deporte, como decimos, que de a poco va creciendo, como decías vos, muchas veces era difícil encontrar, bueno, hoy por hoy va creciendo a poco, y vas encontrando una escuela de taekwondo para que puedan practicar los chicos. Sí, totalmente, y es lindo porque es una disciplina, a diferencia quizás de otros deportes, acá se enfoca mucho la disciplina, el respeto a un compañero, a un mayor, y eso uno aprende tan bien, tan natural, que lo transmite en una calle. En la situación de calle ellos salen, tienen el respeto, y a veces incluso pasa que nos acostumbramos a saludar formalmente, y a veces venimos a un hombre mayor a la calle y los quieren saludar como si fuera un maestro. Eso es el taekwondo, la disciplina. Bueno, Augusto, si te parece, porque tenemos a dos de tus súbditos, como podemos decirle, a dos taekwondistas, no sé si te parece, usted como instructor, para que los chicos puedan demostrar qué es lo que se ve en la Escuela Valiente, en el Valiente Team. Ellos dos estuvieron también seleccionados tucumanos. Sí, fueron campeones con el individual y con su equipo que estuvieron representando no solo en la escuela, sino en la provincia de Tucumán. Claro, claro. Bueno, chicos, si quieren, pueden arrancar directamente a luchar. Los nombres es... Mateo y Valentina. Sí. Cinto Negro. Bueno, arrancamos con técnica una vez cada uno. A ver. Técnica de ataque, ritmo de lucha. Sí. Esto es para todas las edades, me dijiste, Augusto, ¿no? Tal cual. Nosotros tenemos a partir de los cuatro años sin límite de edad. Ajá, bien. Capacidad diferente, también tenemos alumnos. Bien, bien, bien. ¿Y esto se puede competir en mixto, por ejemplo, también? No, eso no. En caso de ser una pelea mixta es siempre exhibición. Claro, exactamente. Exhibición. Tal cual. Bien, bien. Bueno, esto es un poco de lo que se ve, distintas técnicas, me imagino, ¿no? Sí, después hacemos combinación de técnicas, el ritmo de lucha. Sí. Sí, bueno, ahí está. Una vez cada uno. Y ahora digo, ¿los elementos para hacer taekwondo? Bueno, a ver, en el caso de la competencia, las protecciones oficiales son, viene un cabezal, un casquete que en la competencia ha sido obligatorio, obviamente, a la hora de entrenar fuerte, también se colocan. Sí, por el tema de los golpes, ¿no? Exactamente. El protector bucal, bueno, en el caso de las mujeres, el protector en el pecho. Bien. Luego vienen los guantes tibiales, en el caso del varón protector inguinal y la bota. O sea, son bastantes protecciones, pero bueno, se fueron agregando. Quizá antes, hace varios años atrás, eran guantes, botas, bucal, inguinal. Claro. Se agregó el cabezal obligatorio, el tibial obligatorio, para un mayor cuidado. Claro. Claro. Bueno, muy linda la disciplina, Augusto, la verdad. Sí, sí. Como decís vos, uno, bueno, se acostumbra a ver este tipo de torneos, por fuera de lo que son los torneos nacionales, regionales. También verlos en competencias tipo los Juegos Olímpicos, ¿no? También Juegos Sudamericanos, entre otros, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es un evento, a ver, uno a lograr un campeonato siempre quiere más. Y eso es lo lindo. Entonces, también de esa manera se van esforzando a mejorar, a superar los límites. Y bueno, es muy lindo y en el caso de mi alumno le ayudó, no tan solo en el deporte, sino también en el estudio. Muchos alumnos vinieron por un problema escolar y terminando mejorando y siendo campeones nacional. Claro, claro. Vamos resolviendo. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Lo que es la pelea, ¿eh? Me dijiste, Mateo y... Valentina. Y Valentina, bueno. ¿Con cuántos años? 13 y 14 años, efectivamente. 13 y 14 años. Bueno, ahí está. Para los que están en casa, viendo y quieran sumarse a la escuela de Augusto Valiente, en las talitas, y próximamente vamos a estar... Sí, el año que viene, si Dios quiere, estaremos con nuevas sucursales por diferentes lados de Tucumán, en Alderete y demás. Así que, bueno, siempre felices de poder transmitir lo que es el taekwondo. Bueno, me dijiste todas las edades, ¿no? Todas las edades. A partir de cuatro años, sin límite edad. Bueno, perfecto. Hoy está para las chicas, las cámaras, la productora que también estaba interesada en hacer taekwondo. Pueden llegarse ahí con Augusto. Exactamente. Tal cual. Así que, bueno. Bueno, Augusto, felicitaciones por lo que actúan los chicos. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, ellos también arrancaron de pequeños. A los cinco o seis años ya estuvieron. Sí, ahí está. Bueno, chicos, si quieren, ya podemos terminar. Están con muchas ganas de practicar, ¿no? Quieren más torneos. Exactamente, exactamente. Bueno, Augusto, muchas gracias y, bueno, próximamente estaremos también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradezco a todos por habernos invitado y aprovecho de mandar el saludo a los que, bueno, quedaron en casa también, todos los que estuvieron en la posida de viajar y a todas las familias que estuvieron apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias.